del 35 al 39 ¿Quién ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como oveja de matadero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Amén Que rosa palabra el Señor nos regala y nada nos va a separar porque nuestro hogar está en la roca firme que es Cristo porque vendrá tempestades y nada nos va a separar de su amor Amén Amén Aunque esté cansado y agotado con un peso enorme en mi costado yo te seguiré dando la llor pues se viene quien he confiado No eres hombre para que mientas con tu diestra Señor me sustentas y tu gozo es mi fortaleza me levanto me levanto Jesús y proclamo tu nombre nada me separará de ti Señor nada me separará si caigo me has de levantar Dios nada me separará de ti Señor me has salvado me has salvado y eres tu amor más ancho y más profundo que el mar gracias por tu infinito amor Señor por tus misericordias que son nuevas cada mañana y que siempre esperas por nosotros y por tu fidelidad gracias Señor aunque esté cruzando un gran desierto y aunque todo me parezca incierto yo te seguiré dando la llor te bendigo y me das la victoria no me dejas ni me desamparas y me cubres Señor con tus alas tu misericordia es para siempre me levanto Jesús y proclamo tu nombre nada me separará de ti Señor nada me separará si caigo me has de levantar Dios nada me separará de ti Señor me has salvado me has salvado y eres tu amor más ancho y más profundo nada me separará que más separará que más separará de ti Señor nada me separará si caigo me has salvado si caigo me has de levantar Dios nada me separará de ti Señor de ti Señor me has salvado y eres tu amor más ancho y más profundo que más profundo que el mar que el mar todo lo espera todo lo espera todo lo soporta un amor único indescriptible amén Señor vamos a pedirle al Señor que nos ayude a llegar a ese nivel de amor que Él quiere que lleguemos gracias Señor gracias Señor Señor que el día me renueve amén por la gracia que encontré en ti ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerás por el poder de tu amor de tu amor beber con tu oro de amén tómame cerca fiebre de amén y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor por el poder yo te quiero ver cara a cara oh Señor Señor y goce así más de ti en mí y y prepárame Señor para ser tu voluntad viviendo cada día Señor por el poder por el poder de tu amor por el poder o que con tu amor por el poder y por el poder Sé que quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo prenderé y me levantaré como la sanidad fue el poder de tu amor y me levantaré como la sanidad fue el poder de tu amor y me levantaré como la sanidad fue el poder de tu amor y me levantaré como la sanidad fue el poder de tu amor y me levantaré como la sanidad fue el poder de tu amor el poder de tu amor y me levantaré como el poder de tu amor y me levantaré como la sanidad fue el poder de tu amor ¿Quién no la tiene? Debemos estar informados, pero lo más importante es que la mayor información, el mayor regalo, lo más importante es poder poner, es tener los ojos puestos en Jesús, es leer la palabra. Porque aquí está toda la verdad, aquí está lo que ha de venir, si sabemos ya lo que ha de venir, tenemos paz, porque el Señor cumple su palabra, Él no es hombre para mentir y seremos salvos en Cristo Jesús, lo somos, amén y amén. Ese es nuestro manual, manual de vida, que nos dice que lo que ha de venir, vamos a tener paz, porque estamos cubiertos por su poderosa mano. ¿Cuán grande es Dios, verdad? Nos despedimos con Lucas, capítulo 1, versículo 49. Pues grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Dije, ¿cuán grande es Dios? Todo pasará, pero sus palabras no pasan nada. Oramos y adoramos y alabamos y damos gracias. Gracias, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. ¿Cuán grande es Dios? Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y a Dios, cuán grande es 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 Dios. Gracias.